Y siendo es menester que el hijo del hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores que sea crucificado y resucitado al tercer Oh, qué bueno es mi Jesús que murió por mí en la luz, mis pecados perdonó a su nombre y gloria Oh, qué bueno es mi Jesús que murió por mí en la luz, mis pecados perdonó a su nombre y gloria A su nombre y gloria Y estaban siempre en el templo de Dios, alabando y bendiciendo un santo nombre de Jehová Dios está presente, pide lo que quiera Dios está presente, pide lo que quiera Pide lo que quiera, Dios te corre con él Pide lo que quiera, Dios te corre con él A su nombre y gloria A su nombre y gloria A su nombre y gloria Démosle honra y gloria al Cordero de Dios, que para siempre es misericordia con los hijos de los hombres. ¡Gracias! Todos mis hermanos están alabando, todos mis hermanos están alabando, están alabando al Dios de Israel. Están alabando al Dios de Israel. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. A tu nombre, oh Señor, ensalzado por toda la faz de la tierra Y alabre a ella, ven, todo lo que respira delante de ti ¡Gracias por ver el video!